Sube la music, dale play, que apenas son las 3 Anda y dile a tus amigas que hoy le damos hasta las 10 Esto es un party en California, andamos en el aire Y a mi combo se activó, no le pares, súbele A la music, dale play, que apenas son las 3 Anda y dile a tus amigas que hoy le damos hasta las 10 Esto es un party en California, andamos en el aire Y a mi combo se activó, no le pares, súbele No tenemos planes de bajarle, todos saben que se llega tarde La baby prendía en la pista de baile, los buries en el piso Escuchando a Tego Calde, aquí se curan todos los corazones rotos Si estás despechado, vente con nosotros El party es privado, no saquen fotos Si me ven con otra, yo no respondo Sin preocupaciones, todo en orden Ponme regga el ton, pa' bailar toda la noche Baby, nos vamos, tú dime a dónde Llamo a la ley, baby, tú se lo escogen Party, rumba, también hasta y quieres travesura Cuando se mueve, se ve de locura Sube la music, dale play, que apenas son las 3 Anda y dile a tus amigas que hoy le damos hasta las 10 Tú es un party en California, andamos en LA Y a mi combo se activó, no le pares, súbele A la music, dale play, que apenas son las 3 Anda y dile a tus amigas que hoy le damos hasta las 10 Tú es un party en California, andamos en LA Y a mi combo se activó, no le pares, súbele Prendeme la música, que estamos rolling en la pista como F1 Si tu novio me tiene celo, baby, guess what Dile que está conmigo y no le voy a bajar La nota la tengo explotada, no sé lo que va a pasar La baby quiere decir, yo se lo voy a dar Dale, ven pa' acá, que esta noche es pegada Y tú contigo quiero bailar Sube la music, dale play, que apenas son las 3 Anda y dile a tus amigas que hoy le damos hasta las 10 Tú es un party en California, andamos en LA Y a mi combo se activó, no le pares, súbele A la music, dale play, que apenas son las 3 Anda y dile a tus amigas que hoy le damos hasta las 10 Tú es un party en California, andamos en LA Y a mi combo se activó, no le pares, súbele A la music, dale play, que apenas son las 3 Anda y dile a tus amigas que hoy le damos hasta las 10 Tú es un party en California, andamos en LA Y a mi combo se activó, no le pares, súbele